Estamos con Julio, Julio, ¿mucho humo en el teléfono? Muchísimo humo, muchísimo humo, son fechas de contrataciones y bueno, los movimientos de todos los años en esta época, aunque nosotros hemos tenido suerte y la verdad que hemos aceptado con la excelente plantilla que tenemos. La mala suerte que hemos tenido es que Alejandro se nos ha marchado por problemas familiares y tenemos que fichar un delantero y ahí en eso estamos, hay varias cosas y bueno, estamos con el tema de Caranca, que va bastante bien la situación, pero bueno, que tampoco hay que tirar de dólar porque tampoco el club podemos hacer unos desembolsos que ellos, todos estos futbolistas piden y hay que tener muchísima tranquilidad, nosotros tenemos que tener muchísima tranquilidad y hacer las cosas con cabeza. O sea, mucho humo y fumata blanca, así, así, ¿no? Bueno, de momento van bien las cosas, yo creo que somos un equipo serio, un equipo ganador, un equipo que está jugando y que se va a meter en playoff para una liguilla y bueno, y eso a los jugadores pues se les apetece también y al tiro de la referencia de la universidad son muy buenas. O sea, ahora, todo depende, pues en el tema económico, nosotros tampoco podemos tirar a la casa volante. Eso en cuanto a alta, en cuanto a bajas, ¿alguna sorpresa o algo de que se nos vaya alguien del equipo? No, 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 si a Dios no, todo el mundo contento y trabajando al máximo, la verdad es que lo que sí está habiendo es un poquito de gripe y está tumbando varios jugadores. Bueno, a muchos, ¿a quién? ¿Quién anda con gripe? Bueno, ahora mismo está Hitor un poquito picado, está el doctor, está Tino Luis, por primera vez de hace muchísimos años que era, que no está aquí en los entrenamientos, está en cama, Ángel Sánchez tiene un problema también, y bueno, Ale Santana también está en cama y la verdad que nos está hallacando un poquito la gripe. La verdad es que yo decía, ¿cómo vienen, cómo tienen fuerzas para venir a entrenar un día tan frío como este de Navidad? Este equipo es especial, por eso es una universidad de La Palma, es un equipo muy especial en todo, aquí trabajando al máximo, en todo momento, entregar la ilusión que hay, el entusiasmo que hay en este equipo es impresionante. Claro que sí. Oye, y Jota, ¿al final llegasteis todo? Jota lo hemos reunido tanto Lucas y yo como con el representante de Jota y Jota, y bueno, hemos llegado a un acuerdo de cederlo hasta el 30 de junio, cederlo y juegue muchísimos partidos, porque lo que falta ahora de Jota es jugar, jugar muchísimo y eso es lo que estamos intentando, cederlo a algún equipo, y luego el 33 de junio y ya veremos. Se hablaba de Lanzarote, que es su tierra, ¿no? Bueno, está Lanzarote, está el San Isidro, bueno, es lo que tiene que jugar, él no va en el tema económico, es lo de menos en este momento, y lo que va es a jugar y a hacer minutos. Bueno, pues Julio, que los reyes te traigan mucha felicidad y poco cargo. Igual a ti y a todos los aficionados de la universidad, que les traigan muchísimos reyes y muchísima ilusión, y que el rey es más grande que la universidad suba. Eso es, gracias Julio. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias.